Negra, negra, ven a bailar la cumbia Y con sentimiento a cumbia colombiana Negra, 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 neg Cumbia, para bailar con la negra Neri Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar con la negra Neri Cumbia, para bailar la cumbia Para gozar la cumbia Para bailar con la negra Neri Cumbia, para bailar la cumbia Para gozar la cumbia Para bailar con la negra Neri Y este es tu grupo ¡Vaibón, vaibón! Y sube, y sube, y sube Negra Neri, ven a bailar la cumbia Negra Neri, ven vamos a gozar Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar con la negra Neri Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar con la negra Neri Cumbia, para bailar la cumbia Cumbia, para bailar la cumbia Cumbia, para bailar con la negra Neri Cumbia, para bailar la cumbia Para gozar la cumbia Para bailar con la negra Neri Negra Neri Negra Neri Negra Neri Música Gracias.